El día de hoy vamos a ver la baraja que me llevó a nivel platino en la temporada 2 de Master Duel. Esta es una baraja al Lirilusk, la cual tiene posibilidad de jugar a través de múltiples interrupciones, romper campos y realizar OTKs. Así es que, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con los monstruos Lirilusk. La verdad es que yo me ayudo mucho a identificarlos por medio del color. Entonces vamos a empezar con los buscadores. Y dentro de los buscadores está esta que es la café y este nos va a ayudar a buscar un monstruo bestialada de nivel 1. Entonces esta incluso en algunas ocasiones nos puede ayudar a buscar a esta que es de Diddy Crow. Y bueno, la otra buscadora es esta de aquí que es como grisecita. La utilizo para buscar lo que son magias o trampas. Luego vamos a tener a los que nos ayudan a invocar o extender nuestra jugada y seguir invocando, invocando, invocando. Y bueno, la principal me parece que es esta como verdecita. Que esta siempre la vamos a querer en el primer turno porque cuando no tenemos monstruos se invoca de forma especial desde la mano. Y si se invoca de forma especial desde la mano puede invocar otro monstruo Lirilusk desde la mano. O puede incluso revivir uno que esté en el cementerio. Entonces este es muy importante para iniciar jugadas. Y bueno, además de eso tenemos a este que es el azul. El azul lo que nos va a ayudar es a invocar a otro monstruo Lirilusk desde la mano. Si es que ya controlamos un monstruo bestialada en el campo. Este no es muy bueno para iniciar jugadas sino para extenderlas. Luego tenemos a el amarillo que nos va a ayudar a revivir un monstruo Lirilusk en el cementerio. E invocarla después de forma especial desde la mano. Entonces este es muy fácil generar dos monstruos en campo. Y este yo lo suelo guardar para el final de mi jugada. Por si es que hay alguna interrupción que me pueda destruir todo lo que yo tenga. Entonces este digamos que es mi último recurso. Y bueno, otro efecto adicional de los monstruos Lirilusk. Es que cuando se utilizan como material para una invocación XYZ. Le generan un beneficio adicional al monstruo que se está invocando. Entonces por ejemplo el café lo que hace es que ese monstruo no puede ser señalado para otros efectos. No se le puede hacer target. Este azul cuando es usado como material va a permitir añadir otro monstruo Lirilusk en el cementerio. Y añadírselo a ese monstruo que se acaba de invocar. Y este de aquí lo que va a hacer es que el monstruo que se invocó por XYZ va a ganar 200 puntos de ataque de forma adicional. Y bueno, fuera de los monstruos Lirilusk vamos a llevar unas cuantas hand traps. Que es Dilly Crowe, Effect Veiler y Ash. Y también vamos a llevar dos copias de Maxi. Y bueno, ya por último está este de aquí que es un Normal Summon. Que nos va a permitir revivir un monstruo de nivel 1 desde el cementerio. Y bueno, vamos a pasar a lo que son rápido las magias. En cuanto a magias vamos a llevar un Harpies Feather Duster. Por eso de los jugadores Elditch. Un Instant Fusion igual como Extender. One for One como Extender. Where After Doe igual vamos a utilizarlo para tratar de buscar esos monstruos que no tenemos. O incluso este lo uso mucho para llevarme a Kinkabio. Y invocarlo de forma normal. Porque si el monstruo que buscamos no lo invocamos. Nos vamos a generar 2000 de daño. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero si normalmente si lo utilizan para Kinkabio no va a haber ningún problema. Después llevamos 3 Pot of Desires para acelerar un poco el poder de robo. Y igual 3 Vircall. Este nos va a ayudar para buscar un monstruo Lirilus. Agregarlo a la mano o enviarlo al cementerio. Y después invocar un monstruo de nombre diferente desde la mano. Y bueno, llevamos 2 Queen Rekital. Que este nos va a ayudar a robar. Robamos 2 cartas y controlamos 2 monstruos Bestia Alada. Y de diferente nombre. Y solo controlamos ese tipo de monstruos. Entonces nos va a ayudar mucho. Casi toda nuestra baraja tiene monstruos Bestia Alada. Y luego Bird Strike nos va a ayudar sobre todo a negar todos los efectos que tenga el oponente. Este es más o menos como un Dark Ruler No More. Solo que a este si se le pueden responder. No sé, con algún efecto. También vamos a llevar una copia de Birk Sanctuary. Y este nos va a permitir transferir. Seleccionamos 2 Bestias Aladas que controlemos. Que sean XYZ. Y a una le vamos a transferir todos los materiales de la otra. Entonces esto nos va a ayudar para crear monstruos XYZ con muchos materiales. Y estamos hablando del mejor monstruo XYZ que hay hasta el momento. Según mi opinión. Es Zeus con un montón de materiales. Con esta baraja he llegado a tener un Zeus con 8 o 9 materiales. Entonces eso es algo que al oponente le cuesta mucho trabajo lidiar con ello. Entonces por eso es importante. Y también si controlamos un monstruo XYZ con 3 o más materiales. Vamos a robar una carta. Y pues no está nada mal. Y vamos a llevar una copia de Call by the Grey. Por eso de las Hand Trap. Sí, sobre todo para tratar de negar a Maxi del oponente. Y bueno, ya un Harpy's Feather Storm. Que esto incluso nos ayudaría a apagar por completo la estrategia del oponente. Entonces si esta no sale en el primer turno. Podemos tranquilamente dejar un monstruo Lirilus XYZ. Dejar la trampa aceteada. Y en cuanto podamos activarla. Y muchas estrategias se basan en los efectos de los monstruos. Entonces simplemente vamos a negar todos los monstruos que active el oponente. Entonces muy buena está esta trampa. Y por último una Infinite Impermanence. Y pues ya pasando al extra deck. En cuanto a los monstruos Lirilus. Vamos a llevar a la Lirilus independiente. Esta nos va a servir mucho para invocarla por Instant Fusion. Y así llevar a nuestros monstruos XYZ. Y después vamos a empezar con esta que es la Recital. Esta nos va a ayudar para seguir buscando monstruos Lirilus. O incluso para hacer OTKs. ¿Cómo? Pues porque este monstruo. Todo el daño que reciba este monstruo por batalla. Lo va a recibir también el oponente. Entonces si lo estampamos contra un monstruo de 3000 de ataque. Pues bueno, esos 3000 se le hacen al oponente. Y se nos hacen a nosotros. Pero con este otro monstruo de acá. Lo podemos mitigar. Podemos mitigar ese daño. Porque cuando le quitamos un material a este de aquí. Nuestros monstruos Lirilus. No se destruyen en batalla. Y además no recibimos daño de batalla. Y bueno, además de eso. Este monstruo nos va a ayudar a invocar a Zeus. En situaciones difíciles. Porque ataca directo. Y ataca el número de veces. De acuerdo al material. Al número de materiales que tenga. Sobre eso. Después de que haya atacado. Le podemos invocar a esta que es Downer Magician. Y sobre Downer Magician. Le podemos poner a Zeus. Y bueno. Tenemos también a esta que es Ensemble Robin. Esta nos va a ayudar a regresar a la mano. Los monstruos que el oponente invoque de forma especial. Entonces en este yo casi siempre lo utilizo. Ya cuando hacen un XYZ. Cuando hacen un monstruo Link. Entonces se lo regresamos a la mano. Y los materiales pues ya se quedaron en el cementerio. Y también vamos a llevar una copia de Promeneth. Y esta lo que nos va a ayudar es a regresar una magia o trampa que esté en el campo al deck del oponente. Y pues también llevamos al combo este del F0. Este para después invocar a Utopic Draco Future. Y tener una negación de efecto en el campo. Y por último llevamos dos monstruos Link 1. Que vamos a utilizar de acuerdo a la situación que tengamos. Aquí vamos a ver nuestro primer combo. En la mano tenemos a este que es la turquesa. Y tenemos a este el zafiro. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es invocar de manera especial a la turquesa. Y como no tenemos otro Lirilusk. Y tampoco tenemos otro buscador ni manera de hacernos de otro Lirilusk. Pues vamos a tener que invocar al zafiro. Entonces ese es uno de los combos más sencillos. Porque pues no buscamos, no hacemos nada más. Entonces aquí en este ejemplo el oponente nos va a responder con Maxi. Y también es una de las ventajas que yo les decía. Aquí solamente nos vamos a limitar al summon de este monstruo. Y después vamos a armar, nos vamos a generar a este que es el Ensemble Robin. Y esto lo vamos a hacer para que cada que el oponente invoque de forma especial se lo vamos a regresar a la mano. Y bueno, aquí tenemos otro combo que podemos hacer. Igual está la turquesa pero con algún otro buscador adicional. Entonces tenemos a la Cobalto que es la Café. Entonces aquí lo que podemos hacer es invocar de forma especial a la turquesa. Y después por su mismo efecto invocar de forma especial a Cobalto. Y ya después que hagamos eso nos vamos a poder buscar. Y aquí lo ideal es irse por la Canario que es el Amarillito o el Azul. Y seguir buscando otros monstruos. Entonces en esta ocasión nos fuimos por el Berl Canary. Ya teniendo esos dos monstruos podemos hacer una invocación XYZ para recitar el Starling. Con Berl Canary invocarlo de forma especial. Revivir a uno de los monstruos que están en el cementerio. Y ir por otro recitar el Starling. Para tener otro monstruo Lirilus y poder utilizar el efecto de la Zafiro. Entonces eso es justo lo que hacemos. Invocamos al Canario junto con el monstruo del cementerio. Nos vamos a ir por lo que es receta del Starling otra vez. Le vamos a incrementar el ataque a cualquiera de los dos. No importa. Y después vamos a buscar a otro que es el Gris. Que este también nos va a ayudar a buscar la magia o trampa Lirilus. Entonces ahora sí ya teniendo otro monstruo Bestial Hada podemos activar el efecto de la Zafiro. Y esta Zafiro va a invocar a otro Lirilus que tengamos en la mano y a ella misma. Entonces ya con esto vamos a activar el efecto de Wagtail. Para buscar la magia de en este caso el Santuario de Aves. Entonces ya lo que vamos a hacer es invocar el monstruo F0 para tener una negación de monstruo. Y pues ahora con los dos monstruos restantes vamos a hacer la activación de nuestra magia. Y vamos a robar una más. Y con los dos monstruos restantes vamos a invocar a Lirilus Ensembled. Y esta es la que nos va a permitir atacar directo. Y bueno ahí como la invocamos con la azul nos va a permitir atachar un material más desde el cementerio. Y por lo ideal cuando tengamos un monstruo que tenga como material la Wagtail. La vamos a usar a ella para pagar el costo de los efectos. Ya que ella se puede volver a atachar si está en el cementerio una vez por turno. En el Main Phase 2 como uno de los monstruos XYZ ha atacado. Podemos hacer uso de primero Downer Magician. Y después de Zeus. En esta ocasión tuvimos la suerte de abrir con Maxi. Entonces vamos a ver el turno del oponente fue brutal. O sea prácticamente le hizo full combo. Pero no se detuvo ante Maxi. Entonces robamos un montón de cartas. Y pues bueno ahorita voy a adelantar todo esto. Porque hizo muchas invocaciones. Hizo muchos movimientos. Y simplemente vamos a ver lo que fue el resultado final de su turno. Cómo va a terminar. Y después vamos a ver cómo vamos a romper su estrategia. Con todas las cartas obviamente que nos dio Maxi. Bueno aquí el oponente ya terminó su turno. Y vamos a analizar qué es lo que nos dejó. Nos dejó una negación de monstruo genérica. Nos dejó una negación de magia. Este también es me parece es una negación de efecto. Y esta es una interrupción en el momento de atacar. Si uno de nuestros monstruos ataca. El ataque lo cambia a cero. Entonces eso fue lo que nosotros nos dejó. Pero si se dan cuenta. Vean todo lo que robamos. Entonces mi consejo ante Maxi. Es siempre tengan un plan B. De qué hacer cuando les avientan el Maxi. Y no lo pueden negar. Entonces en nuestro caso es. Como lo vimos en la sección anterior. Invocar a Enzamblur Robin. Y ya. Solo tal vez le demos dos cartas para que robe. Y pues bueno. Esperemos que con eso no nos maten el siguiente turno. Pero vean en nuestro caso. Cuántas cartas nos dio el oponente. Y con esto pues podemos hacer un montón de cosas. Aquí obviamente lo que vamos a hacer primero. Va a ser tratar de invocar a la turquesa. Y tratar de bajar a algunos de los otros monstruos. Que nos generan un efecto adicional. Como este de aquí. Pero obviamente como el oponente tiene varias interrupciones. Nos lo va a negar. Entonces justamente abrimos. Bueno aquí la regué. Porque yo recordaba que este negaba. Si le quitabas un material. Dije bueno como no tiene materiales. No la va a poder negar. Pero no es así. Este niega magias. Y si las niega. Se las atacha como un material. Entonces aquí la regué. Pero bueno no importa. Aún así nos vamos a quitar todos los monstruos del oponente. Entonces niega mi efecto. Se queda con mi magia. Y pues bueno yo voy a seguir con mi jugada. Que es ir con la turquesa. La turquesa me la va a negar. Ya solo me parece que le queda una negación. Y después de este. Lo que voy a hacer es invocar a la zafiro. Ya que controlo un monstruo bestialada. La voy a invocar. Junto con la cobalto. Y igual voy a tratar de activar su efecto. Para buscar otro Lirelus. Pero me lo va a negar. Y se va a quedar mi monstruo. Entonces ya en cuanto a negaciones. Me parece que ya se le acabaron. Entonces ahora sí. Ya tengo campo libre para seguir jugando. Y pues en esta ocasión. Me voy a deshacer de este back row de aquí. Con promedet trush. Entonces igual. Le vamos a quitar un material. Y lo vamos a regresar. Este en la baraja. Por si acaso. Ahora aquí es importante. Normalmente. Normalmente si ustedes tienen a este de aquí en la mano. Pueden. Pueden. Y nos vamos a llevar a Kinkabio. Para hacer un normal summon de él. Traernos. Revivirnos cualquier otro Lirelus. De nivel 1. Y pues hacer el combo del F0. Ahora sí. Vamos a invocar a receta al Starling. Vamos a activar su efecto. Para subir el ataque a uno de nuestros monstruos. Y también lo vamos a utilizar. Para ir a buscar a uno de los Lirelus. Pues cualquiera. Ya ahorita ya activamos varios. Y bueno. Por último. Pues está el Berril Canary. Este les digo. Casi siempre deberían dejarlo hasta el final. Ahora vamos a invocar al F0. Para tener una negación. Y tal vez apropiarnos de un monstruo del oponente. Y aquí. Ya en este punto. Pues en realidad podemos invocar a nuestro monstruo. Que pueda atacar de forma directa. Y todo esto para poder invocar a Zeus al final. Lirelus Cansemble. Y pues aquí igual. Podemos activar su efecto. Para atachar. Como utilizamos el azul. Podemos atachar uno más. Y pues ahora sí. Empezar a hacer daño. Y aquí. Vamos a empezar a atacar directo. Él va a tratar de usar el efecto del número 38. Para que este Lirelus. Lo ataque a él. Obviamente eso no hace nada. No cambia nada el resultado. Porque tenemos a Utopic F0. Lo vamos a negar. Y nos lo vamos a quedar. Y bueno. Aquí. Pues en realidad. Servía ya de nada. Van a activar su efecto. Porque iba a atacar directo. De todas maneras. No iba a estamparse contra este. Entonces ese lo hice como para protegerlos. Pero aún así. No importa. Atacamos directo. Nos quedamos con el monstruo. Y bueno. Ahí trata de hacer el último recurso. Pero bueno. Al final de cuentas. Ya atacamos con Lirelus en Semble. Invocamos a Downer Magician. Después invocamos a Zeus encima. Y nos vamos a deshacer de todo. Lo vamos a mandar todo al cementerio. Y así es como nos quitamos de todo el campo que el oponente hizo. Y solo se va a quedar con una carta en mano. Nosotros tenemos todavía un montón. Incluso hasta tuvimos que descartar una. Para cederle el turno. Entonces aquí simplemente tenemos aquí un Infinite Impermanence. Estas que son para pues engañar un poco al oponente. Y esto también. Porque no la podemos activar. Entonces simplemente vamos a negar. Y el oponente. Pues. ¿Qué más puede hacer? Y bueno. Ya por último les voy a mostrar los cambios. Que le hice a la baraja. Para poder participar en el Festival XYZ. Entonces. Aquí pues lo principal es el Extrade. Le quité las fusiones. Y le quité los dos monstruos Link. Que lleva. Entonces. Simplemente metimos tres Recital Starlink. Metimos tres Ensemble. Y metimos dos Ensemble Robin. Dos Promenade Trish. Y pues ya prácticamente. Con eso tenemos. Y en el Main Deck simplemente nos deshicimos del Instant Fusion. Conocido como la Sopa Maruchan. Y lo cambiamos por un Foolish Burial. Y pues bueno. Eso es todo por esta ocasión. Si les gustó el video. Por favor regámenme un Like. Una suscripción. O una recomendación. Y pues bueno. Nos vemos. Hasta el próximo. Yuvi Unbox. Y pues bueno.